Y yo, no sé qué hacer, y yo, y yo, no sé qué hacer, y yo, y yo, no sé qué hacer, y yo, Todavía recuerdo el día que, y marchaste. ¿Qué te pasa, mi amigo? Deja de llorar. ¿Qué te pasa, que te sorprende que eso se habrá de acabar? Todavía sabía que el tipo de mujer era una ex quiera con falsa personalidad. Let's get loud, get out loud, tírate pa' abajo, mamacita, perú, y yo. Let's get loud, get out loud, tírate pa' abajo, mamacita, perú, y yo. Enseñale a la latina, tiene más obvio, no cate como la chica de Girl Girl So White. Ella, causante de mi locura, me hace perder la compostura. Como ella, no hay ninguna, y no puedo sin ella. A ella, causante de mi torpeza, me hace perder la cabeza. Ella es mi fiera, ella es mi tigresa, y no puedo sin ella. Ella es mi fiera, y cada vez que la miro se me va el avión, cada vez que la toco, mami, con pasión, cada vez que yo siento la tentación, yo la toco, la de duro, y se lo hago. Ella es mi mujer, la unidad estrella del cielo, ya no sé lo que haré si algún día yo te pierdo. Ella es mi mujer, la unidad estrella del cielo, ya no sé lo que haré si algún día yo te pierdo. Yo soy el nene, que es lo que es que quiero para suelta, lele, yo no tengo miedo para quemarle, vengo de la calle, vaya, papi, no me falle. Que se prendan, que se prendan en la calle, deja, déjalo, que se prendan, deja, que se encuentren a mi calle, uh, yeah, oh. Pero que van a saber, como lo van a entender, como diablo es coger entre una bala, pero que van a saber, como lo van a entender, mientras tanto yo sigo pensando, en tu rostro y en tu volvete. Ven mami, ven, pégate a mí, mira como estoy, ya no quiero sufrir, mira lo que pasa, mira como pasa, mami, diga si regresas a casa. Cuando llega el momento de tu regreso, y yo siempre seguiré, eh, 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 eh. Cuando llega el momento de tu regreso, y yo siempre seguiré, eh, 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 eh. Jálale, apriétale, vamos a bajarnos solo, que no te tiembla el coro. Tírame, tírame, anda, cálale, jálale, apriétale, vamos a bajarnos solo, que no te tiembla el coro. Tírame, 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 t Siente el huaca Dale mamacita y no le pague Mare, sé lo que te encanta Sé lo que te gusta Lo que te fascina Lo que quieres que te haga Llega, pega Llega, bésame, seduce Y ve de una vez Dale, eso quiero ver Mare, sé lo que te encanta Sé lo que te gusta Lo que te fascina Lo que quieres que te haga Llega, pega Llega, bésame, seduce Y ve de una vez Dale, eso quiero ver Llega, pisa la forma que Venga, aprende como me ve La manera de seducirme Esta noche voy a comerte Llega, pisa la forma que Tu miada me dice Venga, pisa la forma que Tu miada me dice Dale, de una vez Llega, pisa la forma que Llega, pisa la forma que Llega, pisa la forma que Venga, pisa la forma que Venga, pendiente Gracias.